Han pasado ya algunas semanas desde que Adamari López y Toni Costa nos sorprendieron con la noticia de su ruptura. Después de esto nos volvieron a sorprender haciendo un viaje familiar por toda España e Italia, aun sin confirmar si existe o no la posibilidad de que ellos regresen. La mente y el tiempo del famoso bailarín español ya fue ocupado por otra meta, ser un exitoso y multimillonario empresario. ¿Será que durante todo este tiempo Adamari lo estuvo manteniendo y ahora que ya no están juntos, Toni tiene que ver la manera de ganar su propio dinero? ¿Acaso Toni está listo para ser empresario? ¿De ahora en adelante él ganará millones y millones y Adamari se perderá de todo eso? Por fin, después de 10 años de relación con la conductora, Toni está rehaciendo su vida. Además, vale la pena mencionar que en este caminar puede que Toni se encuentre con Ana Patricia Gámez, quien recientemente se retiró definitivamente de la televisión. Desde que Toni Costa y Adamari López iniciaron su relación, muchos han señalado al bailarín de ser un total mantenido. Pero ahora, gracias a la empresa Monat, esto está por cambiar. Esta empresa fue creada por venezolanos. Ana Patricia Gámez es embajadora y ahora Toni Costa hará lo propio, con una sede en su natal España. Esta empresa se dedica a vender y enviar diferentes tipos de productos a muchísimas personas. El año pasado, a través de su cuenta de Facebook, Ana Patricia contó toda su experiencia vívida en la empresa Monat. Ella acababa de ser nombrada embajadora. Al poco tiempo, ella dio a conocer que ganó tanto dinero, que hasta se dio el lujo de anunciar su retiro definitivo de la televisión. Parece ser que las ventas dejan mucho más dinero que la tele. Ana Patricia nos platicó que Monat es una empresa que vende productos anti-envejecimiento. Productos para el cuidado de la piel y el cabello, que no tienen químicos, que no tienen sales o sulfatos y que además son veganos. Esta es una red de mercado que ayuda a muchísimas personas a trabajar desde casa, tener otros ingresos sin salir de tus instalaciones. A través de su cuenta de Instagram, Toni Costa nos sorprendió con el siguiente mensaje. A través de su cuenta oficial de Instagram, específicamente en la sección de historias, Toni nos dio a conocer que se encontraba en la sede de Monat en España. Podemos decir que el futuro de Toni se ve bastante prometedor, ya que con lo que comentó Ana Patricia en su momento, esta empresa te recompensa cuando llegas a diferentes cargos. Ella mencionó que te pueden dar una camioneta, un Cadillac, premios como viajar tres veces al año y una infinidad de cosas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.